Defensora de los Derechos Humanos ha rodado el mundo justamente para dar a entender que falta mucho para que lleguemos a ese punto en donde entendamos que Unidos es la única manera de avanzar. Empezamos a conceptualizar cómo podemos avanzar y lo que hicimos fue crear un movimiento de movimientos que no es un partido político. Inclusive se han acercado trabajadoras y trabajadoras sexuales para también tener una especie de nicho ahí. Aquí estamos.